¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer una caja futbolera. ¡Ah! Sí, para esa persona que es súper fan del fútbol. Bueno, pues yo hice esta de México. Encontré esta playera que tenía porque no he encontrado la nueva, pero mis chuladas pueden hacerla del equipo que ustedes quieran. Ahorita con el Mundial me gustó hacerla del país. Y dime por favor en los comentarios tú qué le pondrías adentro. Te va a encantar. Bueno, pues comenzamos. Mis chuladas, también en esta caja podrías guardar todas las tarjetas del álbum del Mundial de este año. O también puede ser una caja de regalo. Mis chuladas, lo primero que necesitan es un cartón. Un cartón no muy grueso y de preferencia corrugado. También una hoja blanca. Yo primero voy a dibujar la mitad de la playera, puedo ir corrigiendo y luego la voy a recortar. Ahora sí, ahora la voy a trazar en el cartón. De un lado volteo la mitad y ahora sí del otro para que me salga simétrica. Recórtala y también vamos a recortar tiras de 4 centímetros de altura. Voy a marcar cada lado de la caja con el lápiz para cortarlo. Esto va a ser la profundidad o el contorno de mi caja. Si tú quieres tu caja mucho más grande o más profunda, estas tiras tienen que ser más anchas. Las mías tienen 4 centímetros de altura. Colocamos un poquito de silicón caliente exactamente en el borde y vamos pegando estas piezas. Presiona hasta que se enfríe el silicón y reforzamos colocando un poco más de silicón por adentro. Así nos vamos lado por lado. Cuando se encuentren una tira con la otra, sobre todo en las esquinas, coloca también silicón caliente entre ellas para reforzar. Mis chulas, estas tiritas algunas son tan pequeñas que puedes utilizarlas de alguna caja vieja. También, en vez de recortar cada lado, podrías doblar estas tiras marcando con lápiz para seguir el contorno sin que recortes las tiras. Ahora vamos a volver a trazar esta caja en otro pedazo de cartón, pero más grande. Te tiene que sobrar como medio centímetro de cada lado. Así es que cuando la dibujes, recórtala medio centímetro hacia afuera. La parte de abajo va a ser la tapa. Y bueno, para la tapa, ahora las tiritas van a medir un centímetro de altura. La técnica es exactamente igual. Vamos a ir pegando las tiritas. Si te quedan más largas, las puedes recortar ya que estén pegadas. Pero la técnica es exactamente igual, solo que es menos profunda. Y bueno, yo ya pinté la parte de adentro de color rojo. Y la parte de afuera la voy a pintar de color verde con pintura acrílica. Mis chuladas, es importante también pintar los extremos o los bordes para que toda la caja te quede bien chula. También por la parte de abajo. Lo vamos a dejar secar y voy a recortar unas tiritas de cartulina roja de un centímetro y dos de centímetro y medio. También voy a hacer unos zigzag con esta cartulina de color verde oscuro. Tiene que ser un poquito más oscura que tu pintura acrílica. La recortamos y ahora vamos a hacer unas líneas con un marcador negro. Algunas van completas y otras van con líneas punteadas. Esto es porque el diseño de la playera así es. También voy a imprimir en un papel etiqueta o adhesivo el escudo y hasta la marca. También lo puedes hacer en cualquier papel blanco y pegarlo con pegamento en barra, por ejemplo. Con la misma cartulina verde voy a hacer un medio círculo para marcar el cuello y lo voy a pegar en una tirita de color rojo porque tiene unas líneas en los laterales que al principio, en la parte de arriba, es más gruesa y se va haciendo más delgada. Esto es por ambos lados. Coloco pegamento, lo pego en el pedacito de color rojo, recorto y ahora en la parte de arriba de la caja. Lo puedes unir con silicón caliente. ¿Qué tal, mi chulada? Ya va agarrando forma, ¿verdad? Bueno, pues esta playera que yo vi, que es de México, tiene unas tiritas rojas en la parte de arriba. Son tres. Estas son las que recortamos de medio centímetro. Y también como unas grecas en la parte de enfrente, unas líneas rojas en los laterales. Ahora sí, quitamos la parte de atrás de la etiqueta para pegar el escudo y la marca. ¿Qué tal? Se ve increíble. Yo la pinté por dentro también porque todo se tiene que ver bonito. Lo de atrás, lo de adelante, la caja. Y me encantó hacer algunos detalles por aparte porque se ven resaltados. Como el logotipo, estas líneas, las laterales. Pero recuerda, tú puedes hacer la de tu equipo favorito. Y mi chulada, si tú eres de esos fanáticos que van a ver los partidos al Estadio Azteca, bueno, pues recuerda que ahí puedes tener un snack saludable. Estas semillas de girasol son deliciosas y ya las encuentras ahí en el Estadio Azteca. ¿No sabes qué son las semillas de girasol? Bueno, checa esta información. Te va a interesar. La semilla de girasol es rica en vitamina E, un poderoso antioxidante que protege diversas enfermedades, incluyendo cardiovasculares y algunos tipos de cáncer y complicaciones por diabetes. ¿Qué tal? Toda una chulada, ¿verdad? Además, saben deliciosas. Las abres y esta pequeña semillita. Mmm, súper rica. Mi chulada es una delicia. Hay saladitas, cositas. Y si quieres saber dónde la puedes encontrar, en el supermercado. También en la central de Abastos. Pero para que sepas exactamente la tienda donde la puedes encontrar, visita esta página, foodisusa.m. Y ahí te va a enseñar las tiendas o supermercados donde la puedes encontrar. Bueno, mis chuladas, espero que les haya encantado esta idea como a mí. Es muy sencilla de hacer. Los trazos son muy fáciles. Primero lo haces en lápiz, por si tienes que corregir. Y miren qué bonita queda. Yo le pondría, por ejemplo, la nueva playera de la selección. La nueva, la de ahorita. Pero puedes rellenarla de lo que tú quieras. Esto es ideal para estos fanáticos del fútbol. Bueno, pues ahora sí, ya me voy. Bye, bye. Chau. 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 Chau.